El príncipe Raniero III quería un funeral sencillo, pero acabó siendo un acontecimiento fastuoso al que asistieron líderes mundiales y celebridades de todo el mundo. ¿Será el entierro del príncipe Alberto tan extravagante como el de su padre? Esto es lo que sabemos. Según algunos, los miembros de las familias reales europeas no tienen necesariamente el mismo derecho a la intimidad que los ciudadanos normales. Según esta escuela de pensamiento, los miembros de la realeza reciben cierto apoyo financiero de los contribuyentes. Y a cambio, abren los detalles de sus vidas al público. Por supuesto, esta teoría no es del todo aplicable a la familia real monegasca, ya que Mónaco apenas cobra impuestos a sus residentes. Pero es cierto que la Casa Grimaldi fue históricamente muy honesta con el público sobre la salud de su soberano. La familia demostró su transparencia en el 2005, cuando el príncipe Raniero III enfermó de insuficiencia cardíaca y renal. Durante este tiempo, el palacio se apresuró a informar a los fans reales sobre el estado del monarca y se mantuvo veraz sobre su evolución. Contra todo pronóstico, Raniero sobrevivió casi un mes entero tras su ingreso en el hospital. Aún así, el palacio evitó cualquier rumor sobre una recuperación milagrosa, y en su lugar dijo a la prensa que su salud seguía siendo precaria. Debido a esta historia, solo podemos esperar que el palacio sea igual de sincero con el estado de salud del príncipe Alberto en el futuro. Y cuando llegue su hora, podemos contar con que el palacio será franco sobre la situación. Cuando el príncipe Alberto fallezca, Mónaco y su familia real entrarán en un periodo de luto. Mientras tanto, su familia pasará tres meses de luto por sus pérdidas más personales. En la práctica, este periodo de duelo podría significar que la vida en Mónaco se paralizara. Poco después del fallecimiento del príncipe Raniero III en el 2005, las campanas de las iglesias de todo Mónaco empezaron a repicar, difundiendo la noticia de su muerte por toda la región. Y a medida que más y más personas comprendían lo que esto significaba, empezaron a cerrar sus negocios. En aquel momento, The New York Times informó que empresas que iban desde tiendas a los famosos casinos de Mónaco dejaron de trabajar por respeto al difunto monarca. De hecho, el periódico afirmaba que la ciudad de Mónaco prácticamente cerró tras la muerte de Raniero. Por supuesto, cuando Alberto fallezca, podemos esperar que el pueblo monegasco se comporte de forma similar en su memoria. Cuando murió el príncipe Raniero III, se creía que el monarca quería que su funeral fuera sencillo y sin ostentación. En aquel momento, el arzobispo local Bernard Barsi declaró a la prensa, Será un funeral sencillo de acuerdo con los deseos del príncipe, similar al de la princesa Grace. Dicho esto, el funeral de Raniero acabó siendo un fastuoso acontecimiento al que asistieron diseñadores de moda, políticos y, por supuesto, príncipes y princesas de todo el mundo. Esto significa que el funeral de Alberto será probablemente igual de memorable, aunque él pide expresamente un evento más discreto. Según la tradición real, la parte religiosa del funeral de Alberto comenzará probablemente con la llegada de varias personalidades a la Catedral de Mónaco. Si el funeral de su padre sirve de ejemplo, podemos esperar ver a estas personas llegar al evento una a una en coches negros. Las invitadas deberán llevar sombreros negros o incluso velos que cubran su cabello. Los hombres, por su parte, irán en su mayoría de traje negro. En el 2005, el príncipe Raniero III optó por un féretro abierto, aunque antes de la parte religiosa de la ceremonia se cerró el ataúd y se cubrió con una bandera monegasca. A continuación, en el clásico cortejo fúnebre real, los guardias locales llevaron la caja a través de la ciudad con la familia real detrás. Es muy posible que el funeral de Alberto incluya también esta singular muestra de duelo público. Al fin y al cabo, el funeral de Alberto será probablemente un acontecimiento de alto nivel que atraerá a grandes personalidades de todo el mundo. Cuando murió el príncipe Raniero III, la ceremonia religiosa atrajo a importantes personalidades, como el rey Juan Carlos de España y el entonces presidente de Francia, Jacques Chirac. Naturalmente, cuando se reúnen tantas personas importantes en un mismo lugar, la seguridad debe ser muy alta. En el pasado, esto supuso la contratación de un asombroso número de personal para mantener a salvo a los invitados. De hecho, NBC informó que 1.300 policías se encargaron de mantener el orden en el funeral de Raniero. Otras precauciones empleadas en aquel momento incluían despejar las calles de cualquier amenaza potencial, como coches aparcados. La parafernaria funeraria, como arreglos florales y coronas de flores, se registró en busca de bombas antes de que pudiera entrar en la catedral. Aunque todavía no está claro cuánta seguridad será necesaria en el funeral de Alberto, podemos esperar que el principado ponga en marcha muchas medidas de seguridad. En estos días, se cree que la relación del príncipe Alberto y la princesa Charlene es algo inestable. Ya en sus nupcias del 2011, se rumoreó que Charlene no quería seguir adelante con la boda. En los años siguientes, al menos un experto real cuestionó su unión con el historiador Philippe Delors, diciendo al medio francés Madame Figaro que creía que la pareja tenía un matrimonio arreglado. Aunque estos rumores fueran ciertos, podríamos esperar que Alberto y Charlene sean enterrados juntos. La tradición real dicta que el príncipe y la princesa encontrarán su última morada en la cripta de la familia Grimaldi, en la catedral de Mónaco. En el pasado, los padres de Alberto, el príncipe Raniero III y Grace Kelly, también fueron enterrados uno al lado del otro en esta magnífica estructura, a pesar de los rumores de que tuvieron problemas de infidelidad. Así que, a menos que se divorcien, es difícil imaginar un destino diferente para Alberto y Charlene. Cuando muere el príncipe Alberto, se espera que su hijo, el príncipe Jaime, asuma la corona. Al fin y al cabo, es el hijo legítimo mayor de Alberto, y según la Constitución Monegasca, eso lo convierte en el heredero al trono. Dicho esto, es posible que tenga competencia a la hora de tomar el relevo de Alberto. El joven príncipe tiene un hermano mayor, Alexandre Grimaldi, nacido fuera del matrimonio en el 2003 de Alberto y la glamurosa ex azafata de Air France, Nicole Coast. La ley excluye a Alexandre de la línea de sucesión por su condición de ilegítimo, pero en Mónaco existe un precedente legal para que los hijos del amor accedan al trono. De hecho, el propio padre de Alberto, el príncipe Raniero III, era nieto ilegítimo del príncipe Luis, soberano de Mónaco, y de una cantante de cabaret Marie-Juliette Louvet. Tal vez Alexandre pueda utilizar este dato histórico para asegurar su lugar en la línea de sucesión. Curiosamente, a partir del 2023, Alexandre empezó a hablar más abiertamente sobre la forma en que había sido marginado debido a su pedigrí. En declaraciones al medio francés Pointe de Vie, negó su condición de ilegítimo. Tampoco soy ilegítimo, ya que cuando nací ninguno de mis padres estaba en otro matrimonio y no cometieron adulterio. Utilizar esa palabra es insultante. Está por ver si utilizará este argumento para disputar el trono. Si Alexandre Grimaldi decide impugnar su supuesta legitimidad, cabe esperar que el hecho de que Alberto tenga herederos legítimos propios desempeñe un papel central en el debate. En Mónaco, la principal responsabilidad del príncipe reinante es producir un heredero que un día pueda tomar la corona. Por ello, los intentos de robo del trono se centraron en cuestiones de fertilidad. De hecho, cuando el príncipe Luis murió en 1949, su nieto, el príncipe Raniero III, estaba llamado a heredar la corona. Aunque la hermana de Raniero, la princesa Antonieta, consideró que ella era más merecedora de ese puesto, ya que era mayor. Con la esperanza de arrebatarle el trono, empezó a difundir rumores sobre la capacidad del príncipe para tener hijos. Comenzó a susurrar que la entonces novia de su hermano, Giselle Pascal, era estéril y completamente incapaz de proporcionar a Mónaco el heredero que necesitaba. Por supuesto, la princesa también dejó que su propia fertilidad hablara por sí misma. En aquel momento, Antonieta ya había dado a luz a un hijo sano. Pero al final, los planes de Antonieta no surtieron el efecto que ella esperaba. Raniero y Giselle se separaron, el príncipe se hizo con la corona, y Antonieta se convirtió en una marginada de la familia real. La situación del príncipe Alberto es mucho menos compleja, pues él y la princesa Charlene ya tienen un hijo legítimo. Dicho esto, la estrategia de la princesa podría muy bien servir de indicador de cómo podría fraguarse un futuro golpe de estado. Independientemente de quién se convierta en el próximo príncipe heredero de Mónaco, habrá una lujosa ceremonia de coronación tras la muerte del príncipe Alberto. De hecho, el próximo monarca será homenajeado en un gran acontecimiento que sellará su compromiso con la corona. Cuando Alberto subió al trono en el 2005, el príncipe fue legitimado por primera vez durante una misa especial que tuvo lugar en la Catedral de Mónaco. Tras la ceremonia religiosa, estallaron fuegos artificiales y los lugareños disfrutaron de un picnic de celebración. Me parece que la partida empieza ahora. Meses después, Alberto volvió a ser honrado, esta vez en una ceremonia civil en el Palacio del Príncipe de Mónaco. Tras este gran acontecimiento, el recién coronado príncipe cenó con algunos de los nombres más prestigiosos de Europa, entre ellos la princesa heredera Victoria de Suecia y el príncipe Eduardo del Reino Unido y su esposa Sofía, duquesa de Edimburgo. A la mañana siguiente, estas personas se reunieron de nuevo para asistir a una misa con motivo de la fiesta nacional del Principado, el Día de Mónaco. Cuando Alberto fallezca, es probable que el próximo príncipe heredero disfrute de una recopilación similar de actos y ceremonias. Aunque la lista de invitados será probablemente muy diferente para entonces, ya que la próxima generación de jóvenes miembros de la realeza europea ya está creciendo.